Hola, el día de hoy yo voy a saber hasta cuánta memoria RAM soporta mi computadora que tengo enfrente como máximo. Entonces para saber eso yo voy a ir aquí al buscador, a la lupa, donde dice escribe aquí para buscar lo que yo voy a escribir, símbolo del sistema. Símbolo del sistema. Entonces al escribir yo ahí símbolo del sistema automáticamente me aparece acá un recuadro donde dice símbolo del sistema, al cual yo con el cursor le voy a dar clic. Entonces una vez que le doy clic espero a que cargue el símbolo del sistema. Ya cargó el símbolo del sistema. Una vez que carga el símbolo del sistema, aquí a continuación donde está el cursor yo voy a escribir el siguiente comando. Ya. Ya. Entonces W. Mic. Espacio. Mem. P. C. Cal. Espacio. Head. Espacio. Max. Capacity. Coma. Me. Me. Mo. Arí. De. D. C. Es. Ya. Tal como se ve y tenemos que escribir ese comando. Luego de escribir ese comando le vamos a dar clic en enter en nuestra computadora. Le doy clic en enter. Entonces aquí ya prácticamente. De manera automática y rápida ya me está indicando. El número que vemos ahí donde está el cursor. Soportando como máximo mi computadora y esto está lógicamente en kilobites. Entonces. Si. Si la regla nos dice que un gigabyte es igual o equivale a un millón de kilobites. Entonces por lo tanto en aquí si yo le cuento tres dígitos. Uno. Dos. Tres dígitos. Ahí. Luego lo. Otra vez más cuento tres dígitos. Uno. Dos. Tres dígitos. Me quedaría 33. Ya. Entonces. Eso que quiere decir. Que mi computadora que tengo enfrente estaría soportando como máximo de memoria RAM. Son 33 gigabyte. Como se ve enfrente. Entonces debemos tener en cuenta que este número que está ahí. Está prácticamente en kilobites. Eso tenemos que convertirlo a gigabyte. ¿No? Entonces. Les repetimos el número. Para que ustedes hagan la conversión. Ya que un gigabyte. Es equivalente a un millón de kilobites. Ya. Entonces eso tengamos en cuenta. Puede decir que mi computadora está soportando como máximo 33 gigabyte prácticamente de memoria RAM. Eso quiere decir aquí me indica el número de slots. En dos slots. Entonces eso que vale. Eso vale decir de que yo puedo colocar en cada slot 16 gigabyte como máximo. 16 gigabyte más 16 gigabyte me daría 32 gigabyte. Entonces estaría dentro. ¿No cierto? Estaría cumpliendo dentro del parámetro que me indica aquí. El máximo capacidad de memoria RAM en mi computadora. ¿Ya?